Música 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 Póngaselo, veamos que puede hacer con él Eh, hola a veces luego de Youtube Aquí es Rick Clark, hubo unos videos Y si, volvemos con lo que es la serie de Woffice dentro del canal, que no la hará parar, para si todavía te hará parar un poco por lo de Octopath Travel y eso, pero vamos a intentar llevarla Música Eso es Simpsons, su nuevo cuerpo es muy muy poderoso, como cuanto? Bueno, la coraza ariete le mantendrá el dorso en su lugar y no se quebrará ni aun cuando lo sometan a... Oh, bien Que podría, por ejemplo, atravesar esta pared Pues enciendo, empiezo a seguir la serie de Woffice, junto con Octopath Traveler, tengo que terminar el juego de Bloestein de la serie 8-Bits para entonces comenzar El juego Ahora practiquen el campo de entrenamiento hasta familiarizarse con su nueva capacidad Eh, pues da la carne esta nueva coraza porque el juego los rompe a ellos Música 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 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! Caroline, gracias, te devuelvo tus alas, ya no las necesito Tengo más vida ahora, ahora tengo el 100 Pasa que pude ahora recuperar más vida fija Ahora que será, se va a subir por aquí normal A ver que tal va el viejo No, 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 no Ay, todo manco disparando, tanto tiempo sin jugar Vale 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 Y yo estoy aquí, tengo que bajar Entonces nada Katie, eres americana Sí, cariño, porque lo tengo Duermes Ay, solo quería descansar un poco antes de que lleguemos a Nueva Orleans Es un viaje muy largo Necesito unos minutos Te importaría abrazarme Tetas, tetas, tetas Estuve con él, Ania Lo vi y ya no me dio miedo Oye, William ¿Y tu madre? ¿Qué pasó en el garage? ¿El garage? La primera vez que intentaron rescatarme Los hombres de Frago Engel nos atacaron en el garage Escuché los disparos Ay, no fue nada Teníamos algunos haces bajo la manga Eso es justo lo que dijo Super Special Oye ¿No contestaste mi pregunta? ¿Cuál? ¿Esto es real? ¿O estoy en el cielo? El ni lo cree El ni lo cree Jaja ¿Qué tal amigo? Eres todo un clase Blasco, Grace Sobrevives a cualquier Corte De cristianismo Sin tu esfuerzo Quizá Yo sé cómo Tú era inglés ¿Verdad? Quizá Grace me tenga alguna tarea Y pueda hacer algo útil Con este nuevo cuervo Vamos a ver A ver dónde que está Tengo que bajar Vamos a ir por aquí ¿Es verdad lo que dicen, Johnny? Baby tú, Capitán Necesito ayudar ¡Suélo, Vic! ¿Qué haces? Es de tocar puertas Sí Oye Me alegra verte, Grace Mierda Blasco, Witch Eres un cabrón Verdaderamente duro ¿Lo sabías? ¿Qué es todo esto? Todo lo que Special Tenía en Roswell Trajo todo lo que había En control de misiones Y lo dejó aquí tirado No pudo desempacar Era un buen hombre Yo lo vi caer No pude hacer nada ¿Qué dijo? ¿Cuándo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Tengo que saberlo Dijo Que eran alienígenas ¿Qué cabrón? Oye, Seth ¡Oh, Jíguele! ¿Qué tal funciona todo? Hola, Grace ¿Este es suyo? ¿Qué es esto? ¿Dónde lo consiguió? Special lo encontró en Roswell En el 47 en el lugar del accidente Parece... No, no, no puede ser Pero... ¡Oh! Gottenew 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 Ah, perdón Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Está pasando, Grace Es un asalto total Que fuercen los motores Todo lo posible A toda la maldita máquina hermana Sí, señora Se lo diré Nos dirigimos al gueto de Nueva Orleans Adelante, Blazkowicz Siéntate En ese gueto se encontraba uno de los últimos grupos de la resistencia en los Estados Unidos Liderado por Horton Después de la guerra Rodearon con muros toda la ciudad Después Reunieron a todos los indeseables Y los dejaron adentro Así que Horton, sus camaradas y toda esa gente Están encerrados Pudriéndose en las peores condiciones imaginables Y ahora Con los últimos acontecimientos Los nazis Aumentaron la presión Los escuadrones de la muerte asaltan la ciudad matando a todo lo que se mueve Maldita sea Van a purgar la ciudad hasta que no quede nadie Hay que hacer algo Exacto ¿Está listo tu nuevo cuerpo para matar a unos cuantos nazis? Más listo que nunca Me siento Imparable Como un Maldito tren Eso es lo que tú eres Ahora antes de que lleguemos a Nueva Orleans Tendrás que Dar un pequeño rodeo hasta Manhattan Querrás dele en informe de la misión Activa el mapa de guerra ahí y accede A la pantalla de información para el distrito de Manhattan Ok Y Blascovich Podemos sacar algo bueno de todo este lío ¿Sí? ¿Qué es? Tu ejecución sale en todos los noticiarios Los nazis creen que estás muerto, querido Ellos no deberán llegar Eso es verdad Hemos recorrido un largo camino, Grandulón La gente se está despertando Y se acerca la venganza contra los nazis Bailamos a esto Bailamos a esto Tienes buen aspecto, Blascovich Vuelves a estar en forma Quizá también aparezcan ahora misión secundaria Es lo más fácil eso Si yo quiero Si escuchara un sonido En el fondo Yo veo disculpas Como decía Sería uno que aparezcan ahora Misión secundaria en ese mapa Si yo quiero el libro O no el libro Sería bueno Se va a buscar Almas Como así Para buenas mejoras Date prisa Blascovich Allá bajo el nivel de radiación es elevado Muerto Muerto Creo que va a tener traje ahora La grabación sí me hace daño ¿Qué pasa? Lo� developments No, no, es una voz Sí, no, es una voz Ya sabes, acaben contigo. Fíjame ver si puedo mejorar esta arma. ¿Qué tal haces? Ok, entonces... Sí, me doles. Ok, doble, crear capacidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, pendejo! ¡Bien! ¡El siguiente! ¡Más pizze! ¡Ich schwöre bei Gott, es war so! ¿Qué pasa con esto? ¡Und sindicato! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ahora si hay que ponerlo ahí no no hay que ponerlo ahí no 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 vamos 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 a ver Vamos a ver. Está bien, déjame coger para atrás. Sigue por ahí. Lo antes, ahí es que lo había en esta caja. No, 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 no. Ok. 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 Están los hombros corriendo, se la puede lanzar. Sí, vengan, 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 solo hay. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. que fresco tu eres con respeto a tus mayores papa dame si esta la arma lanzafugos todavía no se ha avanecido Qué mal que es ésta que cogí ahora, y más que menos aquí hay cosas para recalcarla. Ahora sí, vamos a seguir, no tengo que ir a esa que está allá. Oh, vaya, amiguitos. Oh, vaya, amiguitos. Ahora... Vamos a ver, con cautela. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? Vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? El diablo. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! Espérate ¡Uff! Vamos a ver... ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Diablo! ¡Como cuando era niño! ¡Tirando perdigones a las latas! Solo que la lata y el arma son más grandes ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete fuerte estaba en eso! ¡Casi me la ponen casi! ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a ver si hay algún queña ahora ¡Ajá! 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 ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Madre mierda Madre mierda Madre mierda Madre mierda Madre mierda Madre mierda A todos los trabajadores leen el buque en el atemgerente. Yo repito. Norte de contaminación. A todos los trabajadores leen el buque en el atemgerente. Para que yo no me traigan salir, me traigan a matarse conmigo ellos aquí. Se traigan radiación. Oh, bien. Blazkowicz, estoy listo para recogerte. Colócate en un lugar elevado y danos tu posición. ¡Ajá! Hombre, ahí pendejo. ¡Oh! ¡Ah, caen! ¡Ven! ¡Oh! ¡Sí, Blazkowicz! ¡Te veo! ¡Procedo a acercarme! ¡Oh! ¡Ah, caen! ¡La bola de agua! ¡Llega! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Eso es muy fuerte! Jaja, formamos un buen equipo Tú y yo Mirá, me atacó en Moreno Mirá, me atacó en Moreno Oye ¿Estás vivo? Me duele la cabeza, amigo Ayúdame Muy bien ¿Vas a estar bien? Sí, lo he pasado peor, solo necesito descansar Muy bien Oye Seth, mira esto, robots de combate nazis recién hechos para usted Es una gran oportunidad para hacer investigaciones científicas importantes y eso Seth Oh, Shoshana, mira quién está aquí El señor Blaskowitz ¿Qué me hizo, Jingle? ¿Qué me...? Estaba totalmente absorto con el artefacto que me trajo Absorto y enojado Los ingenieros del Dalgy Shoes que lo fabricaron lo llamaron la llave de Dios Un término que solo un tonto de remate aceptaría en sentido literal Para empezar, esto no es una llave No veo la llave por ningún lado Y segundo Su propósito real No sé cuál es su propósito real Me enoja mucho Sí, claro Interesante Ah, sí, esa era mal Máquina y esa le� Esa es secundaria Esa es secundaria Ok, vamos primero aquí abajo Necesito ayuda Ajá, todo eso es para eso Vamos a ver si va después Ya que eso no tiene que ver con la historia según lo que veo Los informes son muy preocupantes Grace, Grace Cállate cabrón Si despiertas a la niña te voy a romper el cuello Tengo tu informe de Nueva Orleans Lo siento Es que me tomó mucho tiempo dormirla Ok, ¿qué pasó? En otra noticia la ministra de seguridad pública la general Engel ha resuelto limpiar las calles de Norteamérica y cito textualmente de todo elemento criminal y terrorista Anoche entrevistamos a la mismísima Lady Helene para preguntarle sobre la próxima película la más cara de la historia del cine que contará la caza y captura de Terror Billy Le haremos la pregunta más urgente de todas a la directora ¿Quién hará el papel de Terror Billy? ¿Puede algún actor canalizar la verdadera maldad de uno de los mayores genocidas de la historia? En el timón Cinco minutos Hermanos y hermanas Durante mucho tiempo he oído rumores sobre un líder de la resistencia Horton ¿Horton? ¿Horton? Horton 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 Sí Balcón Paraguas Horton Sí Horton y su grupo se esconden en el gueto de Nueva Orleans Pero el tipo tiene contactos importantes con lo que queda de la resistencia repartida por los Estados Unidos Blazkowicz Necesito que vayas ahí y reclutes a Horton ¿Entendido? No será tan sencillo Los nazis rodearon Nueva Orleans con un maldito muro Tienen torres de guardia armadas y la costa está plagada de minas Es imposible que el submarino las evite Pero ¿sabes qué? Que se jodan Nosotros tenemos otro plan Como? Sí 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 Ah 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 Perdón ¿Acaso lo van a usar? Pues sí, cabrón He Ah 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 Mania, dime, ¿qué le disparo, Weiss? Wyatt y tú infiltrarán en la torre de seguridad del perímetro este, en el lago Born. Desactiven las minas que obstruyen el canal de acceso al lago Portraitrain. Luego, dirigiremos esta embarcación hasta la ciudad y traeremos a bordo a todos los que quedan con vida. ¡Hola, Peque! Mira cómo está viendo eso, esa droga que tiene mala. Es peligroso, así que no debes hacer ruido. Nuevo Orleans, cuenta con nosotros, hermanos y hermanas. ¡Ah, se acumuló el perro! Y bueno amigos, hasta aquí dejemos esta parte. Ya saben, si les gustó un like no cuesta nada y un comentario, mucho menos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao!